Hola mis amigos suscriptores, Dios los bendiga, espero que estén pasando un excelente día Información de ingreso solidario, que ustedes me dicen, Winton, pregunten a los bancos Pues ya le pregunté a varios bancos, mire yo le pregunto a varios, solo que no responden Le pregunté primero que todo, vamos a empezar por Movi Movi pues no me ha respondido todavía, esperemos a ver si responde en el transcurso de la tarde Bancolombia, le pregunté, buenos días Bancolombia, hay información de pagos de ingreso solidario para bancarizados Y no bancarizados para el mes de octubre, dice, hola gracias por comunicarte con nosotros Te informamos que aún no tenemos información sobre el proceso de pago de este subsidio Te invitamos a estar atento a los mensajes por parte del gobierno sobre este pago O sea, para el mes de octubre, o sea el séptimo pago, todavía no está autorizado o no han informado Esos son los que van por Bancolombia, tanto Neki como a la mano Porque recuerden que ahora ellos van a pagar por esos monedos virtuales o digitales Entonces para que estén atentos También le estuve preguntando, bueno, entonces Banco Agrario Banco Agrario, dice, yo le pregunté lo mismo, que si había alguna información respecto a los pagos del mes de octubre O sea el séptimo pago Ellos me escribieron, buenos días Wintor ABC, o sea la respuesta Próximamente serán informados de sus pagos Agradecemos estar atento de dicha información Por diferentes canales Eso respondió el Banco Agrario O sea que todavía no hay ninguna fecha estipulada por parte de los bancos Por parte de Prosperidad Social La doctora Ana María Palau Los que están atentos Informó que el 7 de octubre Pues a partir del 7 de octubre En esas dos semanas O sea en la semana del 7 probablemente Y la semana del 5 y del 12 Dios permita que sea así Aunque ya dijo que después del 7 Iban a resolver todos los inconvenientes de las personas que no han podido reclamar Que aproximadamente o eran un total de 800 mil hogares Esperemos que sea así Y que a todos los que les deben segundo y tercer giro y sexto O todos los giros O bueno, los giros que hayan tenido inconvenientes con rechazo Sean cancelados por Supergiros o Reval ¿Listo? Ahora David Plata lo mismo Banco Colombia Ya Banco Caja Social Los que me pregunten lo mismo Me dicen que Le informamos que aún no tenemos fecha para los pagos del mes de octubre Entonces le invitamos a estar atento a nuestros canales Me respondió Banco Caja Social Esos son los bancos que responden Ya le escribían X Que todavía no Que los pagos La plata que se envió Ellos ya la consignaron O sea ya la hicieron Entonces en el mes de septiembre En el mes de octubre Todavía no Están autorizados los pagos Entonces deben estar muy atentos esta semana Yo mañana domingo Y el lunes o el martes Estaré consultándole a ellos constantemente Para que nos den estas fechas Que son importantes Para que ustedes estén Al tanto de todo esto Entonces un abrazo gigante Recordándoles siempre que estoy para servirles Que pasen un feliz fin de semana Que Dios los bendiga enormemente Y que por fin Esa semana que viene Sea una solución A todas las personas Que presentaron rechazo Y que diariamente me preguntan Por el Facebook de Winter Son cantidad de personas Que hasta el momento No les han resuelto Y aparte de eso Aparecen unos con cuenta pensionada Otros con cuenta superior a 5 millones Cuando no es así Hubo una beneficiaria Que me comentó Que le apareció Que ella llamó a Prosperidad Social Porque le dijeron Que la habían excluido Por tener cuenta Superior a 5 millones Pero que estaban validando Otra vez la información ¿Sí? Entonces esperemos que sea así Y lo importante Es que le reservan a todos Entonces un abrazo gigante Recordándoles que estoy para servirles Y que Dios los bendiga Pueden regalarme un like Un manito arriba Y estén atentos a esta semana Cuídense mucho